Bueno, observen lo que sucede en Puntalara, que es una de las zonas más afectadas donde mencionábamos. Desde el sábado, sin ir más lejos, cuando empezó el temporal, unas 700 personas tuvieron que dejar sus casas en esta condición. 100 de esas personas fueron evacuadas por personal de defensa civil y bomberos que estaban realizando guardias activas y recorridas permanentes. Ellos siguen monitoreando la situación. Los que pudieron quedarse en sus hogares tampoco la pasan bien, porque miles de usuarios se quedaron sin energía eléctrica. Las zonas costeras son las más afectadas y así esperan que en un plazo más corto que largo baje el agua para que la situación pueda normalizarse lo más rápido posible.